Gracias México Que pueda presumir de lo que no tengo Te siento mía cuando en la cara me vengo Abre la boca para que le caiga adentro Por nada el mundo cambiaría en su momento Me siento suyo cuando la digo lo siento Yo ni yo soy tuyo ni tú eres mía Me han dicho que tú vas a trabajar en comisaría Por eso si te lo hago lo hago con alegría Porque lo más cercano a tu era un policía Aún así creo que me estoy enamorando Ya no lo hago por gote ni por pasar el rato Aún así creo que me estoy enamorando